¡Vamos Morena! Regresamos aquí otro nuevamente video aquí en Eventuarios con Marlene y cuéntenos y díganos que va a hacer Ahorita estamos esperando que el fuego abra... Y a tu tío no le vas a dar un suplazo de carne? Bien, espérate, yo acabo de esperar ¿Si se espera? Pero es que es licuada, le gusta porque no, ya... Así no la puede... Tal vez haya algún pedazo blandito ahí No, pero como aquí hay piedra, ya la podemos machucar con una piedra también Pues si... Ya que lo hallamos aquí... Bueno, que lo hallamos, que nos halló Que nos halló aquí por el río... Te picaron los ancudos? Si... Yo soy alérgico a los ancudos Ah, sos alérgico? Si... Es que hay que venir a trabajar este... Ha venido alérgico? Si... No, ve... Muy grande... Súmalo... Súmalo... ¿Pero qué? No, pero... Pero si esto... Cuelguen la carne ahí y ya sube Ahumada la vamos a comer vos, no asada No... Un pedazo a la mitad de... Si, hombre, vos no es apayunco Si... Pero que te queden un poco bajita, porque va a ser a la brasa Ya le bajaban la chimpinilla aquí a la morena, mira... Ya no va a ser rica y sexy, sino que rica y macheteada Y de dónde viene, pues? De la hora Ya, que te dije? Adiviné? Ahí te dije? De ese... Porque por allá lo vimos pasar, ve... Si no, le digo... Ah, esta gente está mal, quizás van a ser... Le digo yo... Si... Vamos a ir al encargado de la carne... Para el lunes... Para el lunes, eh? Si... El último hay por ahí... Si... Si... Cuando le dijo que iba a pasar... Que el lunes iba a ir para la distancia Ah... Ah... Ah, pues si para allá... Ah, pues... Veo que le dije que tamales iban en camino, ah... Nosotros pensamos que iba a poner el muchacho que está enfermo... El hijo de la niña Lidia... El sobrino suyo, eh? Sí... Porque está grave, dicen... Está grave, dicen... Está bien grave... ¿Más? Sí... ¿Más? No, ya le voy a cortar... Es que es mejor que les hubieras cortado más, vea... Sí... Ah, pero si tope una piedra o una raíz hasta ahí llega... Y ese relajo malo... No, hombre... No, hombre... No, hombre... Está alto, hombre... Morena, paciencia... Morena, paciencia... Es que vos no tenés paciencia... Es que vamos a asumirlo con esto... No, hombre... No, hombre... Patadas... Pégale ahí para abajo, ve... Una frente, dele... A ver, me voy a poner el palo, eh... Va... Mmm... Yo que le dije... Y ahí tope en aire... Sí... Es que cortales, hombre... Cortales, hombre... Mmm... Pero ahí quedan muy bajitas... No, es que no importa... Es que quede bajita... No, hombre... Cortales arriba... Mmm... No, para traír, creo... Por la piedra... Qué controversia en la que te has metido vos aquí, malo... Espera, te mirabas... No, es que está muy alta... Y un día... Ajá... Está muy alta... Está muy grande... Ajá... Qué terrible, don R... Buenas... 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 Justo ahí, Morena... Cuidado con los kites... Que la Morena anda buscando el marchete, hombre... Cortales más, malo... Sí... Están muy grande... Están muy grande... Si... Si... Se nos escarriló... No lo ves a esa... Pero este... Ya va a llegar al redil... Fue a... Fue a sacarse una muela... Dijo... No sé qué diablos... Dijo qué iba a hacer... Va... Ya venía el doctor... Ya... ¿Por qué dijo que ponía el doctor? Andaba... Dijo... 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 Ah... Pero... Pero no iba diciendo... Me llama el viento... Ah... Vaya malo... Estamos hablando en otro idioma... Mira... Paciencia... Ya viste... Ya viste que sí pudiste... Coyotillo... Es que este Coyotillo va usted... Joder... Joder... Bueno, papi... No quiere esperar un pedazo de carne... Pues... Me quiere una bolsadita de fresco... De jugo... Antes de que me quedo de almorzar... El café de la comadre... Ahí... No está mal... El café... Quiero un mille pedido... Ya vamos a almorzar... Ah... Vamos a ir acá... Que le dé café nosotros también... Jajaja... Baja papi... Que le vaya bien... Más tarde voy a bajar... Ahorita en la noche de él... Va diciendo... No llega él... Ajá... Oígalo pues... Cuando yo llego ahí... Camarada... Es el niño de oro... Que llega a la casa... Camarada... Es más... Es más... Cuando yo no bajo... Que tengo... Con un día que no baje... Me mandan a buscar... Me mandan a buscar... Va hija... Ajá... Me mandan a llamar... Y me dicen... Ajá... Pero como yo le digo... Que hoy... Que ya soy un youtubero famoso... Les digo yo... Verdad... Va malo... Va... Ya no nos queda tiempo... De muchas cosas... Sino que tenemos que... Que hacer reír a la gente... Le digo yo... Tenemos que pintarlos... Les digo yo... Este... Poner las camisas... Así como dulce fiesta... Les digo yo... Este... Ponerse rica y sexy... Ajá... Uva... Ay... Como que este pocatillo... Pero ahí está... A ver... Si me regañan a mí... En los comentarios... Que dicen que yo mucho... Les molesto... Pero es que la gente... No sabe que nosotros... Así lo... Nos llevamos pues... Así es... De que vaya... Por mucho que dicen que no... Que no se que... Gente... Yo con... Como la friegan... Como la friegan... Dicen... Ustedes no saben... Este diablo... Jue de cámara como es... No... Como... Una mujer tan humilde... Como yo... No la van a encontrar... En ningún lado... Voy a... Ya van a ver... Voy a hacer un video... Otro de cámara... Y se van a dar cuenta... Como es ella... A doña... A doña Guadalupe... Que dicen que le encantó... Su rica y sexy... Ajá... Buenos saluditos... A doña Alma... A doña Guadalupe... Y a todos los que... Son... Este... Fiel fanático... Fiel fanático a mí... No... A la rica sexy... Este... Lupe de verdad... Yo le quería pedir una disculpa... Fiel fanático... En un video... Voy a mandarles un saludo... Si... Pero... Yo no sé si a usted... Se le olvidó... Se le olvidó después... Se le olvidó después... Se le olvidó después... Porque yo le di... Y se acuerda que... Llegamos casi a mil... Cuando yo le dije... Cuando lleguemos aquí... A unos 500... A unos 1000... Le dije yo... Puede mandarle saludos... Pues si... Yo tampoco me acordé... Como estábamos... Vaya a tirar cotorra... No le digo a la Marlene... Pues... Les voy a decir a Lupe... Que hoy está en la repetición... Se ponga a decirlo... Le dije yo... Joder... Joder... Todas las que le había prometido... Saludos... Todos reclamándome... Por el saludo... Que ya había terminado... El en vivo... Y no escucharon... Mis saludos... Me dice... Si... Solo sacó la lista nomás... Y después... Si... Pero vaya... Yo por eso le digo... Que discúlpenme... Cuando usted iba a dar los saludos... Yo le dije... Lupe... Espere que nos conectemos más... Porque teníamos como 100... Y le dije... Espere que lleguemos más... Porque tal vez... Las personas que van a saludarnos... Están conectadas... No están ahí viéndolo en vivo... Vaya... Y démosle un chequecito... Que lleguemos a unos 500... A 1000... Para que se conecten... Se le fue el avión... 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 Si... Y quedó preparada la parrilla... A ver... Un... 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 Así como hay parrilla con patas... También hay sandillas con patas... A ver... A ver... A ver... A ver... Yo no dije moreno... Si... Como no te... No te conozco... Porque Dios guarde... Con Dios me guarde... Con Dios me libre... Oh la la... Cámara... Sin miedo al éxito... Si... No no se ahuma... Cámara papá... Y esto es un picnic... Con carne... Oreada va... Sí... Carne oreada... Aquí en el río... Por cierto que... No les hemos dado cuenta... Que había bajado creciente... Y... Y se ensució el agua... ¿Verdad? Yo les he bañado la morena... Y el tipo abar... A ver... Y el relojo moreno... Yo me bañé en la casa... En la casa... En aquel charcón que está detrás... A ver... Tiene una piscina personal... Tiene una piscina personal... Al rato vamos a ir a un tour... Allá por la casa de la morena... Y les vamos a enseñar... Que en la casa de la morena... Esta piscina tiene... 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 Y no te la picas... Que tienes piscina... Y no te la picas... Que tienes piscina... La hemos tapado ahorita... Ya la desintoxicamos... Ah... Ok... Vamos a llegar con los turistas... Pero nada más especiales... No... Ajá... Oigalo pues... O sea que no... O sea que no... No puede ir... No puede ir... Pueden ir... Tirarse de un solo... Nada más si podemos ir entonces... Ajá... Ella va con todas las casas... Que están haciendo ahí abajo... Sí... Vamos a ir por ahí... A darle un tour ahí... Por tu casa... Y en estos aguajes... Que se han caído... No se te ha pasado el agua morena... No... 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 Porque ha llovido bastante... Sí... Pero gracias a Dios... Adentro... En el ladrillado... No... Porque cuando hace bastante temporal... Si brota... En el ladrillo... Por el ladrillo... Pero al lado de afuera... Si... Se filtra siempre por bajo... Andele... Yo siento que... Te quedo muy alta todavía... Sí... Le ha quedado muy alta... Porque le estoy quitando la leña... Porque le llevan las llamas... Ajá... Es que tiene que ser nada más... Es que le da el olor más pobre... Es que le da el vapor... Nada más... Y no tiramos los trazos de carne... En la plaza... Y ella se relaja mi amor... Y es relaja... Y mi amor... Ya mi mujer ya anda hambre... Por eso es que anda con ese oladito... Obvio... No ha almorzado... No ha almorzado... Sí... Cuando yo llegue... Le voy a comer... Ajá... La descubrieron camarada... A ver... 10 tortillas... Nunca me he comido 10... Hasta 8 he llegado... Hasta 8... Hasta 8 he llegado... Hasta 8... Hasta 8 he llegado... Nunca se ha comido 10... Ni lo vuelve a hacer... Ni lo vuelve a hacer... Porque cuando se las comió... Ah... Y hablando de eso... En este video... Quiero comentarles aquí... A todos ustedes también... Que este... Que la otra semana... Ella va a estar de vacaciones... Verdad mi amor... Uy niño... Te va... Claro... Así que se vaya... No... Va a ir a Cancún... Ajá... Va a ir a Cancún... Ajá... Ajá... A dar las muelas... Ajá... Porque ella va a ir al doctor... Va a ir al doctor... Va a ir al doctor... Y se va a tomar... No va a ir a darlas... Ajá... Dejarlas... No, no... Se las trae hija... No las va a dejar allá... A darlas para ir... Porque se las van a sacar... Y ella ya la van a quedar a ella... O no se las van a dar de regreso... No, pero que se las trae... No, pero que se las trae... Regreso... Para que venga el ratito... Ajá... Acabar... No, esa ya no vuelven ya... Ya no... Solo como uno está chiquito... Que le dan paja a esas... Ratoncito, ratoncito... Toma, toma... Me quita este dientecito... Ajá... Espero que me deje unos nuevitos... Ajá... Ratoncito, ratoncito... Es una... Y le tiras una... De la lámina... Ajá... Cuando viene el agua... Se baja... Bota el diente... Siempre... Y no le da el ratoncito... Los papás le dan paja a uno... Y si le dan paja... Y uno todo pasmado... Cuando se arranca... Arrancate el diente... Y yo cuando le tomo todo flojo... Y lo tiras arriba de la lámina... Y uno empieza... Ratoncito, ratoncito... Toma tu diente viejo... Y dame el millón nuevo... Jajaja... Saca de eso... Si no vas a pagar... Para que te lo pongan... No te llegue... ¿Ah? De verdad... El raton es mañoso nunca... Es mañoso... Está buena... Esa carnita asada... Ay... Si... Y ese relajo... Que tienes ahí... Malo... Ya ves... Buen relajamiento... Que tienes ahí... La moria está el plato... Tiene listo ya... Jajaja... Si... Buenas tardes... Ah... Pues si... Ya está vigiando ya... Aquí estamos... Una vaca cruda... Jajaja... Mira el montón de pescado... Que es donde se metió la marlenia... El agua... Mija... No contamines el agua... Venite... Que no contamines el agua... Dice... Que se salga... Venga hija... No contamines el agua... Vengase... Uy niño... Mira que el montón de pescado... Se hubiera puesto... Oye malo lo que dice... Cuanto tenía de no bañarse... Dice que ahorita que te bañaste... Como que veneno... Le han echado al río... Dice... Oye... Jajaja... Jajaja... Uy niño... Que esturdio... El calaballo... Vaya... Sí... Uy la la... Sin miedo al éxito papá... Eso te está quedando riquísimo... Pero no lo puedo... No... No es que vos... Creo que te vas a caer sin comer... A ver... Yo voy al primero... ¿Qué tal? ¿Ya se le está antojando a Chabelito? ¿O todavía no? Sí... No... No... Pero se le antoja a Chabelito... Sí o no... Sí... Desde que veníamos allá... Me dijo... Caballo que se me había antojado... Mire... Un pedazo de carne aquí... A la naturaleza... Al aire libre... Con tortillitas tostadas... No tiene precio... Para más... Con un poquito de frijolito... Ahí a la pasta... Un poquito de cebollito... De cebollita... De cebollita... Cebollita... No pero ahí viene una... Ahí viene una bolsita... Ah... Pero nos faltan los frijolitos... Ah... Este... Podemos mandar a la niña Berta... A comprar una libre... No, pero lo que puede hacer ahorita... Es comerse la carne... Y en la casa... Que se vaya a comer los frijoles... Que se vaya a comer los frijoles... Lo que tiene que comerse aquí la carne... Y allá comerse los frijoles... Es que aquí es solo para comer aquí... Para llevar no hay... Es rica... Es rica... Es rica... Es rica... Ay Dios... ¿Cómo es? Estamos aventurando... Aquí no andamos en comedor... Ah... No, eso ya lo noté... Yo... No estamos en comedor... Pues no hay ni silla... Los han puesto aquí... No la han ensillado todavía... Ni la han ensillado... No la han ensillado... Ella quería... Ni beso tampoco... Ni beso tampoco... Ella es puro... Que aquí es al aire libre... Hagamos una cosa... Cuando lleguemos a la casa... La vamos a ensillar... A ver... ¿Ah? Por favor... ¿De verdad? ¿No quiere que la ensillemos ahí en la casa? No... Ahí yo... Ya voy a acostarme... Y hasta ahí... A relajarte con Chabelito... Por eso... Chabelito y Chabelito... Chabelito... ¿Con Chabelon también? También... Ahí está Chabelon también... Ahí está también... No le digas... Ahí Chabelon es malo también... Es servida... Cuidado hija... Cuidado hija... Cuidado... Puchica niña Giotta... Anda la guarizama... Anda con el corvo... Niña Berta... Puchica niña Giotta... Qué terrible... A ver... Pídeme un espadazo... A ver si me lo quito... Quieto... Vamos niña Giotta... Eso es... Tú puedes niña Giotta... Quitate malo... Que esa mujer anda agresiva ahorita... Dios guarde... No... Mejor nos vemos ahí en el próximo video... Mejor en aventuras con Marlene... Y comiendo carnita... ¿Verdad? Comiendo carnita...